bienvenidos amigos del canal fracaso absoluto de pesadilla en el paraíso y telecinco a la espera de las audiencias de pesadilla en el paraíso que luego lo pondré en la miniatura pero en un principio todavía no han salido lo que si os digo es que barlovento comunicación ya nos adelanta que lo más visto fue en este caso el hormiguero que coincide en un extracto de tiempo durante 40 50 minutos con pesadilla en el paraíso y estamos hablando de 2 millones 681 mil espectadores y casi el 20 por ciento de cuota de pantalla eso sin contar con el pico de audiencia de 5 millones 728 mil espectadores ruina total para telecinco una vez más que ya no sabe lo que hacer ni con pesadilla en el paraíso ni con el nombre de con el nombre de rocío ni con los viernes de luz ya no le funciona nada y para colmo renuevan a jorge javier vasque dicho esto y a la espera de las audiencias totales me gustaría que dejase vuestro comentario por supuesto evidentemente lo más visto de la noche del día fue ayer el hormiguero con lo cual entendemos que pesadilla en el paraíso fue una debacle en audiencia y a la espera de saber si fue un 9 un 10 un 11 un 8 por ciento pues esto es lo que tenemos intentaré dejarlo en la miniatura luego puesto cuando cuando está actualizada la noticia me gustaría que dejase vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y y y y y y y y y